Para ganar consumibles, supera el objetivo, acepto el reto. Cuando gustes, puedes ganar equipo exótico con los objetivos de las megacolmenas, las amenazas de nivel omega y las incursiones. No te preocupes, todos los objetivos rituales aparecen en el menú objetivos. Comandante Hill Stark, me comunican que estás listo para la acción. Acabo de volver a clases y ya me están mandando...